Comienza el año lectivo con un nuevo desafío, construir la inclusión en la educación. Con el inicio del año lectivo se plantea un nuevo desafío en el ámbito educativo, construir una sociedad justa a través de una formación inclusiva. Más de 1.200.000 estudiantes de primaria y secundaria comienzan un año de aprendizajes, incluyendo a niños y jóvenes con discapacidad. Debe ser reconocida y potenciada. La CENADIS aboga por un paradigma educativo inclusivo que promueva y proteja los derechos de todos los estudiantes. La Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, CENADIS, enfatiza la importancia de generar espacios y condiciones que garanticen la participación activa de todos los estudiantes sin excepción. Reconociendo la diversidad existente, la CENADIS destaca que muchos de estos estudiantes son niños y jóvenes con discapacidad. Cada uno con un potencial único y el derecho innegable de desarrollarlo. Desde la CENADIS se aboga por un paradigma educativo inclusivo que no solo reconozca las diferencias, sino que la celebre como elementos enriquecedores. Este enfoque no solo se limita a las aulas, sino que se extiende a toda la sociedad y al sistema educativo en su conjunto. La inclusión no solo es un concepto, sino un compromiso con la protección y promoción de los derechos de los niños y jóvenes con discapacidad. La CENADIS insta a que las escuelas y colegios se convieran a la inclusión.